Hola, bienvenido a nuestro video número 17, video número 17, junto con la lectura número 17, vamos a ver cómo hacemos esas oraciones en afirmación, en pregunta, en el pasado simple, pero con verbos regulares, verbos regular en inglés. Ok, el verbos regular, pues, es bien sencillo de aprender, ¿verdad? En ese léxico que usted va aprendiendo, todo eso es un verbos, todo eso es un verbos, hay los regulares y los irregulares. Estos regulares, pues, son bien sencillos. ¿Por qué son bien sencillos? Porque el verbos regular, una vez que los monos lo conoce, como call, que es llamar, talk, que es hablar, allow, que lo digo anteriormente, allow, permitir, open, abrir, decidir, decide, decide, decidir. Ok, estos verbos, cuando lo ponemos en pasado, en pasado, pues, le ponemos una ed, todo termina con ed, ed. Por ejemplo, call termina call en ed. Ahora, ¿cuál es la diferencia en estos verbos? Es que usted le pone ed al final, pero esa ed no se pronuncia. Cuando usted dice ese verbo en inglés en pasado, usted no pronuncia ese ed. No se pronuncia. Trata de pronunciar la d, y créeme que mucha gente que son bien, este, fluentes en el idioma inglés, a veces ellos mismos ni le ponen la d, o sea, no se escucha cuando ellos se la ponen. Por ejemplo, call, el paso sería called, call, called. No puede decir call it, no call it. Yo no puede decir, hey, I called you yesterday. No, I called you yesterday. Talk, talk. No puede decir talk it. O sea, que cuando yo hablo en pasado, y si yo le digo, yo le hablé a ella ayer, yo no puede decir, I talked to her yesterday. No. Simplemente es como conocer el presente simple. Es como decir, yes, I talked to her yesterday. Sure I did. I talked to her yesterday. Allow. Cuando yo digo, allowed. ¿Ve? Allow. Yes, I allowed him. Lo permití. Yes, I allowed that. I allowed, allowed that. Permití eso. Open. ¿Ok? Yo no puedo decir, yes, I opened the door. No, esa es de, pero no se pronuncia en el pasado simple. Si no, tú dices, sure, I opened the door. I opened that door. Decide. Yo puedo decir, sí, yo voy a decir, ella decidió, ella decidió, ¿verdad? Ella decidió ir. She decided to go. She decided to go. Que yo no puedo decir, she decided to go. She decided to go. Pues, junto con esto, vamos a hacer otros ejemplitos, compartiendo pantalla, para poder coger ese fonema, ¿verdad? De la idea final que no se pronuncia. Y cómo es que formamos estas oraciones, ¿verdad? En afirmación, en afirmación, en el pasado con los verbos regulares, los verbos regulares. Bien sencillo. Es cosa de ir conociendo. Porque de ahora en adelante, como está trabajando en el pasado, esos verbos tenemos que ir, ese léxico, agrandarlo, ¿verdad? Meterle muchos verbos, aprender muchos verbos, que es la base de todo lenguaje. Pues, vamos allá. Vamos a hacer unos ejemplitos en el pasado, simple con verbos regulares. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ok. Primero, nosotros aprendimos a hacer las preguntas, que es bien sencillo, bien sencillo hacer las preguntas, que solamente una pregunta en pasado, en pasado empezamos con D. En este ejemplo, si yo digo, did you call her? Or did you call to her? La llamaste, la llamaste. Did you take bio, en inglés dicen bio, o biology, to all three, los nombres, los números, perdón, en inglés, lo dicen número por número. O sea, que en español nosotros decimos, mira, cogiste biología doscientos tres, decimos el número completo, doscientos tres. Y si es la, la, la tres mil quinientos, decimos, mira, cogiste la biología tres mil quinientos, pero en inglés lo que te dicen es, two, o, three, y este es cero, y no dicen cero, no dicen cero, es o. So, did you take biology two or three? Cogiste biología ciento tres. Did they go to work? Ellos fueron a trabajar. Did you see Mr. Rivera? ¿Ves? Como conocemos el verbo sí, al poner el did al frente, did you see Mr. Rivera? Vistes a Mr. Rivera. Did you listen to her? Did you listen to her? ¿La vistes a ella? What did she say? ¿Qué ella dice? ¿Qué ella dijo? Entonces, cuando negamos algo, cuando nosotros hacemos una negación en pasado, una negación, lo mismo, el verbo en presente, pero decimos did not, I did not, o si no, didn't, que se pronuncia así mismo, didn't, I didn't. ¿Ves? El primer ejemplo dice, I didn't recognize him. ¿Ves? Que el verbo sigue estando en presente, no tiene de. Y el didn't, como tiene el did, lo pone hasta el pasado. Entonces, hay que decir, I didn't recognize him, no lo reconocí aquí en a él, porque si fuese a ella, yo hubiera dicho, I didn't recognize her. El número dos, we didn't prepare all the papers. Prepare, prepare, no preparamos los papeles. They did not argue this time. They did not argue this time. Ellos no discutieron. Are you discutiendo? Esta vez, allow, que es permitir. Entonces, yo decir, she didn't, she didn't allow me to take the test. Ella no me permitió coger el examen. ¿Ves? Que aquí solamente lo que yo uso es para hacer una afirmación, ¿verdad? En negación pasada, uso, I did not, I didn't, she did not, she didn't, we didn't know, we didn't. En la cinco B, you did not create it. Tú no lo creaste. I didn't consider it. I didn't consider it. I didn't consider it. No consider it. He didn't ask me. He didn't ask me. Él no me preguntó. We did not offer them anything. We did not offer them anything. No le ofrecimos nada. En estas, más tarde, pues discutimos, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que el direct object debe ir primero y el indirect debe ir después. Otras personas dicen que no, que eso es cuestión de darle belleza a la oración. O sea, que estas palabras como I did not offer them anything, yo puedo escribirla también I did not offer anything to them. que es lo importante, como yo le digo, ¿verdad? Es que se entienda. Pero eso de cuál va primero, que si el direct object o el direct object, pues muchas personas dicen que no importa. O sea, que yo puedo decir I did not offer them anything. I did not offer anything to them. Entonces, you did not wait for me. Wait es esperar. Y al yo decirte you did not wait for me, tú no me esperaste, tú no me esperaste. Y la 10, I did not remember that. Acuérdense que yo puedo decir aquí I didn't remember that. I didn't. Or I did not remember that. No me acordé de eso. No me acordé. Porque remember es recordar o acordarse. We did not watch that stupid movie. Nosotros no miramos, no vimos esa película tonta. Entonces, lo que expliqué anteriormente es que cuando usamos el pasado simple en oraciones con verbos regulares solo agregamos el de al final del verbo. Por ejemplo, to call que se llama que se llama si digo called llamé o el pasado si digo I called you te llamé talk que es hablar talk hablé o I talked yo hablé open open offered offered ve que yo estoy pronunciando la ed yo no digo opened yo no digo offered sino offered offered opened love considered considered ve que no digo consider I consider that el apareció yo digo he appeared el apareció yes si si es algo que aparece yo yes it appeared apareció apareció entonces required required decide 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 en pasado ¿verdad? este este entonces para hacer este oraciones la primera of course I recognize you por supuesto que te reconocí I just filled filled que es llenar llenar I just filled the time ve que yo no digo I just filled the time la tres Javier dropped bio three o five she pushed me all the time ella me empujó todo el tiempo push que es save que es ahorrar o salvar salvar o ahorrar you saved me you saved me tú me salvaste ve que aquí yo no digo you saved me sino you saved me me salvaste es I saved I saved five hundred dollars for the trip ahorré ahorré quinientos dólares para el viaje ve saved es salvar y también saved es ahorrar ahorrar salvar y es I accepted as it is aquí tú oyes muchas personas oyen como la de pero la de es la it I accepted as it is I accepted as it is lo acepté como estás it occurred it occurred this morning ocurrió esta mañana he represent me last year él me representó el año pasado ve que aquí tiene este también pues se oye como I placed it on the floor I placed it decimos I placed it on the floor y cuando lo decimos junto con el enlace I placed it on the floor lo puse lo coloqué en el piso place colocar ponerlo colocar como decimos he's involved in that problem él está envuelto en ese problema yesterday I listened to her ve I listened to her ayer la escuché vuelvo el repito yo no digo I listened to her she faced him already she faced him already ella lo confrontó face que es cara cara cuando cara es una persona confrontarlo ¿verdad? stay que quedarse y si yo digo we stayed at home we stayed at home nos quedamos en casa ve la forma que yo pronuncio esto we stayed yo no digo we stayed at home we stayed at home nos quedamos en casa I'm happy I just passed the test estoy feliz acabo de pasar el examen she killed me like a virus ella me mató como a un virus el like que lo dijimos anteriormente ¿verdad? cuando comparamos like como como she killed me like a virus you reached the point of no return reach alcanzar y no digo you reached the point alcanzaste el punto de no regreso return return regresar entonces otros ejemplos por aquí he suggested the same thing he suggested he suggested the same thing él sugirió la misma cosa suggest que es sugerir sugerir realize realizar I just realized that este just cuando lo vemos frente un verbo es como acabo de como anteriormente I just feel acabo de llenar el tanque ¿verdad? I just realized that es como decir acabo de realizar eso o solo realicé eso o decir solo realicé eso she returned all the items items a veces como le digo esa p en inglés americanos era como una R y decimos items o si usted dice items es más bonito más bello y ha reído todos los artículos y entonces tenemos una frase para hacer ¿verdad? I called her yesterday but she did not answer ¿te pueden decir? yes I called her yesterday and she didn't answer we just walked five miles ¿ves he hecho otra vez? es como decir nosotros solo caminamos sin comillas caminamos pasado we just walked five miles también no pronuncio no digo we just walked no digo walked sino we just walked five miles es como eliminar la E y decir tratar tratar de decir esa D and tomorrow we'll walk ¿te acuerdan de esta? will por nuestro futuro we'll walk caminaremos Mario talked to me last week but I did not agree Mario talked to me last week but I did not agree perdone el did no ¿se acuerdan eso? did no cuando negamos algo en pasado este grupo al presente I did not agree pero no estuve de acuerdo o no acordé she agreed with us ella acordó con nosotros estuvo de acuerdo con nosotros we convencimos her la convencimos perdón la convencimos convence es convencer we convence her la convencimos Mr. Ortiz explained all we want to know Mr. Ortiz explained all we want to know Mr. Ortiz explicó todo lo que queremos saber France developed la pronunciación de esto developed a new vaccine aquí está la pronunciación de vaccine vaccine vacuna France developed a new vaccine it may work ¿te acuerdas el may puede trabajar Francia desarrolló una nueva vacuna puede trabajar we joined her group nos unimos a su grupo o nos unimos con ella ¿verdad? I think it is the best es el mejor y join que es un ir join Liz received a phone call from Maryland I believe it's a new job believe que es acordarse o pensar o creer believe entonces dice Liz received Liz recibió una llamada telefónica desde from from desde Maryland I believe yo pienso o yo creo it is a new job creo que es un nuevo trabajo did you stop te paraste yes I stopped because I need a break paré me detuve porque necesito un break esa palabra evitar break ya es un anglicismo aquí en Puerto Rico y mucho la América Latina que decimos dame un break mira cógete un break they allowed la pronunciación they allowed me because I'm part of the group porque yo soy parte del grupo Jennifer waited for you and you didn't come Jennifer espero por ti y tú no viniste we consider your opinion but not hers we consider your opinion consider tu opinión but not hers se acuerdan esto but not hers pero no la de ella hers la de ella que todo lo explicamos en las posesiones pronombres posesivos el profesor decidió eliminar otro pie que también se oye en el actrizismo otro pie eliminar el examen final the reporter report the bad news el reportero reportó las malas noticias este news son noticias news si la s significa nuevo si la s new es algo nuevo pero news con s noticias we decide to postpone the meeting decidimos posponer la reunión we expect you and you did not appear nosotros te esperábamos pero tú no apareciste who is mr nelson he died last month died morir morir él murió en este caso he died se pronuncia así mismo died last month sorry i didn't know no 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 lo sabía no lo sabía no lo sabía francesca aquí fue francesca con un italiano y se pronuncia francesca opened her new business her new business on franklin street que abrió francesca abrió su nueva negocio en franklin street y las últimas dos janice served in the army and now she is a polish woman janice sirvió en el ejército y ahora ella es una mujer policía they offered you a position and you didn't take it again they offered you a position and you didn't take it ellos te ofrecieron la posición y tú no la tomaste ok pues esto es el pasado simple con verbos regulares pasado simple con verbos regulares lo que yo le digo en esto cuando empezamos a hablar como estamos ahora en lo pasado en lo pasado pues lo más que yo le recomiendo a todos mis estudiantes todos mis estudiantes es que desde ahora en adelante pues usted usted tiene que el léxico suyo de verbos de ir estudiando todos esos verbos porque son bastantes son bastantes tanto regulares como irregulares esta parte es bien sencilla porque vamos a ver después que el verbo regular el pasado y el pasado participio es el mismo no cambia cuando usted va a parte de los irregulares que eso sería más tarde que sería la parte más difícil en aprender inglés pues ahí se explica bien detalladamente todo esto ok pues esto sería todo por el con el pasado simple con los verbos regulares pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video con la próxima lectura gracias gracias